Bueno, hola que tal a todos, bienvenidos a otro vlog Si hay algo que nos gusta a todos, es viajar Pero probablemente si yo te pregunto por qué tú no lo haces Me vas a responder lo típico No tengo dinero No tengo tiempo O simplemente no me atrevo Hoy quiero darte 5 razones para viajar y dejarlo todo Número 1 No hay mañana Sea lo que sea que estés haciendo ahora Es lo único seguro que tienes Si quieres viajar, tienes que hacerlo Mientras más radical sea tu posición Más fácil será para ti Si empiezas a planearlo una y otra vez en tu cabeza Probablemente nunca lo hagas Número 2 Tu carrera universitaria no va a ir a ninguna parte Dejarlo todo puede sonar un poco perturbador Pero créeme que es todo lo contrario El viajar te va a dar una experiencia Para hacer todo lo que estás haciendo ahora Todavía mejor Con lo cual, si tienes que empezar un día desde cero Te va a costar menos de la mitad del tiempo lograrlo Número 3 El viajar no es caro Sácate esa idea de la cabeza Las personas tienen la idea de que un viaje a París o un viaje a Japón es carísimo Pero déjame decirte que tú puedes viajar a cualquier país con menos de la mitad de lo que te imaginas Con el tiempo aprendes a reservar y aprendes a comprar Pero eso es algo que tienes que aprender tú cuando empieces a moverte Número 4 Te hará crecer de una manera increíble El viajar Te hará darte cuenta que tienes un temple y una fuerza Que nunca pensaste tener Te hará ser una persona activa Verás una oportunidad donde antes no Te hará darte cuenta que puedes tomar cualquier oportunidad que se presente Cada oportunidad la vas a ver como una nueva aventura a tus pies Número 5 No tienes nada que perder El único escenario que veo posible es que vuelvas al mismo lugar donde estás ahora Con la diferencia de que viajaste por el mundo He visto mujeres de 70 años viajando solas Con una mochila en su espalda y un bastón en su mano Me he topado con hombres en silla de ruedas recorriendo el mundo Con lo cual tu condición física o tu edad no son una excusa Ese fue el vlog de esta semana Si el video te gustó Puedes apretar suscribir abajo Y darle me gusta Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!